Amor Todo el mundo se puede enamorar Eso que sentimos no es ilegal Todo el mundo se puede enamorar Eso que sentimos no es ilegal No es ilegal No es ilegal No es ilegal Si amarte fuera ilegal Tuviera causa probable De ti me dejo arrestar Si cumplo una condena en tu pensión inolvidable Yo que digo santo no la amarre a nadie Pero a la larga siempre lo caza alguien Juré que no me iba a pasar Y en la lista de cupido soy uno más Bip, bip, ¿quién para el tráfico ahí? La nombre Juancuén Nació pa' mí y estaba su quien Por eso le di la llave de mi castillo Todo el mundo se puede enamorar Eso que sentimos no es ilegal Todo el mundo se puede enamorar Eso que sentimos no es ilegal No es ilegal Yo le llamo Candela Es la reina de toda la favela El amor siempre estuvo de cautela No sé cómo termina así Si amarte es un crimen yo me dejo culpable Dice que estoy loco pero deja lo que hable Juntas en el Panamera y grita por la carretera que seremos inseparables Todo el mundo se puede enamorar Eso que sentimos no es ilegal Todo el mundo se puede enamorar Eso que sentimos no es ilegal No es ilegal No es ilegal No es ilegal Todo el mundo se puede enamorar Eso que sentimos no es ilegal Todo el mundo se puede enamorar Eso que sentimos no es ilegal Todo el mundo se puede enamorar Eso que sentimos no es ilegal Todo el mundo se puede enamorar Eso que sentimos no es ilegal